en la calle de comunicación, quiero compartirles un exhorto que estoy haciendo en este momento al Ayuntamiento Municipal de Tapachula, pero que bien pudiera extenderse a otros ayuntamientos de nuestro estado y tiene que ver con las jornadas laborales de los policías municipales. Además, todos alguna vez hemos visto que hasta se hacen memes y burlas de algunos policías durmiendo dentro de las patrullas, pero en lo que no reparamos es que tienen turnos de 24 horas de trabajo por 24 de descanso. Es, primero, contra la ley, porque la Ley Federal del Trabajo menciona que todo trabajador debe laborar 8 horas diarias. Y segundo, que eso implica un riesgo para la salud de los policías municipales quienes se han acercado a su servidor para volver nuevamente a hacer la petición que hace el trienio, cada trienio, de que sus jornadas laborales son extenuantes. Y estoy hablando de los policías de base, de los policías que salen a la calle todos los días y que, imagínense ustedes, si entran a las 7 de la mañana a trabajar, ¿cómo estará ese policía a las 3, a las 4 de la mañana del día siguiente? Y queremos que se mantengan despiertos, alertas y que cuiden a la ciudadanía de esta petición. Un sueño es inhumano y es faltar a la organización, es un proyecto que quiero compartirles, un sueño. Como dice nuestra lideresa Claudia Sheinbaum, tenemos sueños. Y uno de esos sueños realizables y muy pronto es que se cumpla con la Ley Federal del Trabajo y que tengan turnos de 8 horas y que vayan a sus casas, los policías, a descansar y a tomar sus alimentos. Porque ahí viene el otro gran problema, grave problema, para no hablar de corrupción voy a decir que es un grave problema presupuestario. En Tapachula, y lo digo con conocimiento de causa porque fui primer regidor y también integrante de la Comisión de Hacienda del Honorable Ayuntamiento se dedican más de 3 millones de pesos mensuales para la comida de los policías municipales. 3 millones de pesos que se utilizan para darles un mal servicio de comida. Además, son aproximadamente 600 por 7, deberían ser más, pero tenemos un poquito más de 600 que si ustedes lo multiplican por 3 tiempos, por 30 días, por 100 pesos que valen cada uno de sus platos, hagan las cuentas, 3 millones de pesos, un poco más. Cada mes, y bien pudiéramos tener turnos de 8 horas en ese sueño que les estoy platicando y al mismo tiempo exhorto al municipio de Tapachula a que lo haga ya, que lo haga pronto. Tener incrementos salariales para los policías de base, para los que salen a alergar sus vidas a la calle porque han habido conocimientos de policías en Tapachula. Y aparte de todo lo demás que hay que corregir en el rubro de la seguridad, nos permitiría tener trabajadores que estén más alertos porque trabajar 24 horas seguidas, cualquiera lo sabe, todos somos aquí de la clase trabajadora porque nadie puede dejar de trabajar el día de mañana y seguir viviendo como si nada. Aquí no hay difícil, aquí ya vemos pura clase trabajadora. Nadie puede recibir, además, afecta la salud, afecta el ritmo circadiano de las personas porque tienen un ritmo durante 24 horas y otro ritmo las otras 24 horas. Se afecta con trastornos del sueño, el ritmo cardíaco. Y la irritabilidad que implica estar despierto muchas horas también lleva a la violencia, también lleva al maltrato al ciudadano. Está fácil resolverlo. Pero hay que dejar de lado esos negocios que se están haciendo de 3 millones de pesos mensuales con los proveedores de comida para dedicarlo al salario de los trabajadores de base. Y tal vez pudiera decir a alguien qué tanto son 100 pesos más. Pero estamos hablando de 3 tiempos de comida, son 300 pesos más que se pudieran destinar y repartir al salario de los policías municipales de Tapachula. Y es más, que el actual salario mínimo que gracias a nuestro gran presidente ya se incrementó, lo que se está dedicando a la comida de los policías que es su salario. Es cuestión de números, es cuestión de planificación del presupuesto. El dinero no es nuestro. Aquí lo planificamos cada diciembre como lo que vamos a hacer la semana entrante. Y se lo repartimos a los municipios, pero no es nuestro, es el pueblo. Que regrese al pueblo. Es cuarto, diputada, vicepresidenta. Gracias. Gracias.